Adelante para hechos. Adelante para hechos. Y lo puede consultar en el diccionario, es importante ver dónde están los acentos para poder hablar bien. Y solo como cierre, es en el sexenio este de López Obrador cuando hasta el fondo minero se han robado de los pueblos mineros de este país, desvergonzados. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.